Fundamentalmente con el personaje de Laura, yo quería sobre todo darle un aire épico a la película. Quería mostrar esas huestes, esas hordas de criaturas que atacaban el faro. Nos llevó cinco años llevar a cabo el proyecto para encontrar el proceso técnico adecuado para llevar a cabo la película. En este sentido fue muy importante el trabajo de Félix Vergés. Yo quería sobre todo transmitir esta idea de esos seres que parten del océano, van al mundo de los humanos para luego regresar al océano. Sí, Buen día. Yo tengo una pregunta para cada uno. Para saber quiénes, te quería preguntar las razones por las cuales habéis obviado una parte muy importante de la novela. Que es la relación que tiene el protagonista con la criatura a nivel sentimental y también a nivel sexual, cosa que aquí no sale. Y para ahora, si nos puedes contar un poquito cómo ha sido la experiencia de la criatura, de la humanidad, etc. Una pregunta pregunta. ¿Por qué en vuestro filme no se ve los relaciones sexuales entre los protagonistas? ¿Por qué en vuestro filme no se ve los relaciones sexuales entre los protagonistas? ¿Por qué en vuestro filme no se ve los relaciones sexuales entre los protagonistas? Porque hay una escena brutal de sexe entre el monero y la criatura que la met su molde en sur la krát привет. Y cuando se está con Fim, quería algo más romántico, y a partir del momento en el momento en que se comprende que se va tener una relación, no necesitaba entrar en una escena de sexo gráfico con Fim y Ana Lloris, porque la emoción de la secuencia era de ver que Fim era el témo, y a partir de ahí, y va decidir de hacer cosas, y va decidir de ir a buscar la dinámica, y va a ser el motivador de una decisión. Y yo no quería entrar en una escena gráfica que nos hubiera cortado el romántismo entre los fringos y la violencia. Algo que en el romano, si es algo brutal, no hay algo más dulce, y creo que entendemos que si se hiciera la escena de sexo, hubiera sido la escena de sexo. La verdad es que se trata sobre todo de una historia sobre los personajes. Estamos hablando de un personaje inteligente que, efectivamente, establece una relación amorosa, pero yo quería dar una visión como más romántica. De hecho, en la película ya se indique lo que va a suceder, ya se sabe que van a acabar teniendo relaciones sexuales, por lo tanto, no me parecía necesario mostrar explícitamente esta relación carnal. Y quería también más bien que fuera como el inicio de una serie de decisiones, como la motivación que lleva a los personajes a tomar una serie de decisiones. Si hubiera mostrado de una forma tan patente esta relación sexual, el romanticismo que mencionaba hubiera desaparecido. Si me has preguntado, se lo voy a decir. ¿Puedes hablar un poco a lo que has vivido con los personajes de la historia? Pues para mí, obviamente, esta película es una película muy especial. Es el reto más grande que he tenido hasta ahora y es lo más difícil que he hecho nunca. Y es muy diferente a todo lo que había hecho el profesional de la vida, que no tiene nada que ver. Estoy un personaje completamente físico en el que no podía utilizar ninguna de las herramientas que sueles tener para expresar tan en cine. No tenía la mirada, no tenía la voz, no tenía la gesticulación facial... Solamente existía mi cuerpo y mi fisiquidad para enfrentarme a ello. Entonces, era un trabajo de máscara realmente. Porque no sólo máscara neutra, es un trabajo de máscara. Entonces, teníamos que encontrar la forma de adaptar eso al lenguaje cinematográfico también. Porque esto no es una obra de teatro. Se capta de otra manera y había que encontrar la forma en la que se mueve ese personaje y, a la vez, ser capaces de transmitir su alma, la de una cámara y lo que le va sucediendo, la parte más emocional y más psicológica, también a través de esa fisicidad. Entonces, fue un reto muy bonito. Me colqué muchísimo con ello. Tuve que tener un entrenamiento físico muy fuerte para estar en forma. Trabajé mucho con máscara, con trabajo físico, etc. Y, sobre todo, ha sido un trabajo de equipo. Porque Xavier tenía muy clara la visión de cómo quería transmitir este personaje, que era lo que quería transmitir y cómo quería hacerlo. Y junto con el jefe de especialistas, que era un movimiento para el personaje, que salía muy bien como era, que tenía que encajar con el resto de su especie, pero, a la vez, estar más humanizado, porque ya se ha criado en cautividad con un hombre, con lo cual, tenía que estar modificado con esa humanización. Por otro lado, teníamos todo el material de los técnicos para crear la parte física del personaje, junto con el equipo de Férix, de efectos especiales. Con lo cual, ha sido mucho un trabajo en equipo, en conjunto. Sí, las ocho horas de maquillaje. Y luego ya, pues ahí estábamos todos intentando sacarlo adelante. Pero ha sido una experiencia muy bonita en la que ha perdido muchísimo, en la que me he testado mucho los límites constantemente, los límites físicos y los límites laborales y los límites de todo tipo. Porque era inventarse al abismo, algo que no tenía ni idea de cómo hacerlo, no tenía ningún tipo de perspectiva de cómo se iba a ver desde fuera. Y era eso, lanzarse al vacío. Sí, yo quería preguntarle a Denise, esos cinco años hasta que han conseguido sacar la película adelante, les preguntar un poco las necesidades y cómo han podido financiarla y proyectarla. Es que no fue cinco años, fue doce. Fueron doce años, doce años de... Justo porque, claro, lo que ha aprendido antes, era muy complicado adaptar este libro. Hemos tenido varias versiones del guión. Algunos más... En Estados Unidos, por ejemplo, quería que lo hacíamos un poco más Disneyfied, como se dice. Vamos, vamos, vamos. Con unas criaturas siendo más románticos aún que lo que hemos hecho. Y eso, claro, hemos dicho, pues, o hacemos una película americana o hacemos una película europea. Y decidimos hacerla un tipo europea y buscar financiación por otro lado. Y entonces todo esto nos ha llevado a hacer muchas versiones del guión. Hemos trabajado muchísimo con Javier. Hemos tenido varios, no sé cómo se dice, setbacks. O sea, que eso ha sido también problemático porque nos ha retrasado un año por razones varias. y para encontrar los actores perfectos para ese papel. Porque, claro, si vas por un actor americano, pues ya se sabe quién es. Entonces, claro, los actores que tenemos ahora son perfectos. Ahora, sin más, que es perfecta porque para interpretar una criatura que tiene alma, que se sabe que es ahora, fue muy complicado. Y Rey y David, que David no puede estar aquí porque tiene teatro en Inglaterra. Es un actor fantástico. Y Rey Stevenson está promocionando Thor en Estados Unidos. Pero eso tampoco iba a venir. Pero son perfectos para...